Hola, bienvenidos a mi canal. En un vídeo anterior a este hemos hecho un bikini para Monster High. Ahí os dejo el enlace por si queréis verlo. Lo hicimos con gomas granate y malvas. Y ahora le vamos a hacer unos zapatitos, unas chanclas, sandalias, como la queráis llamar, para que haga juego con el bikini. Vamos a necesitar las siguientes gomas. De las oscuras, para hacer la suela, vamos a necesitar 28 gomas. Y de las claras vamos a necesitar 8. No vamos a usar el telar, lo vamos a hacer solamente con el ganchito. Cogemos una goma de las oscuras y le vamos a dar 5 pasadas sobre el ganchito. Nos va a quedar así. Le dais así unas vueltitas para que se pongan todas del mismo tamaño. Y ahora esto lo vamos a pasar por dos gomas oscuras. Pasamos todas las vueltas ahí y las ponemos aquí en el medio. Esto lo quedamos aquí suelto, que no se nos va. Vamos a coger una goma clara de las rositas y le vamos a dar también 5 pasadas sobre el ganchito. Le damos una vueltita y las pasamos por una goma solo. Solamente una goma. Lo vamos a poner ahí. Esto si lo enganchamos aquí en la otra parte y ahora le vamos a enganchar esta parte que quedamos aquí colgando. De manera que nos queden las rosas en medio. ¿Veis? Así. Esto lo vamos a pasar por dos gomas oscuras. Se hacen igual que las que hicimos para Barbie, pero esta tiene que ser un poquito más larga porque el pie de las Monster High es más grande. Cogemos otras dos gomas y las pasamos por aquí. Nos queda así. Ahora vamos a coger otra goma rosita y le vamos a dar 5 pasadas sobre el ganchito. Y estas 5 pasadas las vamos a pasar por una goma. Así. Y ahora las vamos a colocar aquí en medio. Para eso cogemos las dos gomitas oscuras que están más hacia afuera y le pasamos por encima. Ya se nos sale y ahora la volvemos a enganchar y ya se nos queda en medio la rosita. ¿Veis? Ahora cogemos dos gomas oscuras y pasamos todo esto por las dos gomas oscuras. Pasamos otras dos gomas. Ya os digo que como es muy largo el pie, tenemos que hacerlo así. Y todavía lo pasamos por dos gomas más. Y ya tenemos terminada nuestra chancla o nuestra zapatilla o nuestra... Como vosotros le queráis llamar. Para cerrar vamos a coger una goma, pero la vamos a doblar. Mirad, la hacéis así un poquito para que se queden las dos partes de la misma distancia y no una más fuerte que la otra. Y la pasamos por aquí. Y ahora esto lo cerramos. Cogemos esta parte y la pasamos por aquí por el medio y lo cerramos. Y nos va a quedar así. Esta doblada es la que le vamos a introducir en el pie. Para que quede en la pierna. Y luego por aquí va el pie. Bueno, ahora ponéis el vídeo otra vez para hacer otra igual. Y se la colocamos luego a la Monster High. Ya le hemos puesto una, le vamos a poner la otra introduciendo el pie por esta argollita que hicimos de la goma doblada. Ahí, eso le queda ahí. Y ahora le ponemos, abrimos esta que tiene las dueltas, las cinco pasadas, y se la metemos por el pie. Se la ponemos ahí como en el medio. Le colocamos esto para que le quede ahí en el medio. Y luego sobre la puntita le introducimos la otra rosa. Se le quedan bien colocaditas aquí en la de abajo del pie. Y ya le quedan hechos los zapatitos. Haciendo juego con su bikini. Espero que os guste y que os sea fácil hacerlo. Gracias por visitar mi canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!